El amor que te tenía Con mi error te deseo lo mejor Sé que van a preguntarte qué pasó Y les vas a contestar que no fui yo La persona que soñabas porque él va a estar ahí Escuchando qué vas a decir de mí, de mí Y cuando lo beses con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos Seremos siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida, la persona a tu medida Aunque no quieras o no puedas regresar A mi lado todavía Y cuando lo beses Con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán Apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida, la persona a tu medida Aunque no quieras o no puedas regresar A mi lado todavía Aunque no quieras regresar todavía Yo sí quisiera regresar todavía Sé que nunca te van a querer más Sé que nunca te van a querer más Sé que nunca te van a querer más Gracias por ver el video